Hoy estábamos en el área comercial, no quisimos mezclar el tema, porque el momento que a continuación vamos a atravesar en el aire del 105 tiene que ver con un tema muy delicado, pero además también es una decantación este momento. Es, si se quiere, una especie de derecho a réplica también, pero además tiene que ver con el caso Lucio, con el caso Lucio Upuy. Está Maxi Espósito Valenti con nosotros, que es el tío de Lucio. Yo con él hablé hace un tiempo, hace unos cuantos meses, y bueno, diferentes circunstancias han hecho que él hoy esté aquí, en el piso de Radio 5, para charlar con nosotros. Hay una mezcla de tristeza, hay una mezcla de bronca, de indignación, hay un poco de todo y él lo va a relatar. Primero te saludo y te agradezco que estés acá. ¿Cómo va? Gracias. Bien. Sé lo difícil que es para vos. Lo hablamos hace, no sé si un año. Un año y algo, me parece. Hace un tiempo allí, en tu lugar de laburo. Me acobardaron, me acobardó la familia de Upuy, en sí, todos. Yo nunca me metí, nunca hablé, nunca dije nada, no di nota, me quedé al margen. Para no entorpecer a la justicia, para... me quedé al margen. Cuando faltó Lucio, le mandé mensaje a Cristian, me respondió a los días, le mandé con Maxi, estuve al otro día, y me dijo una frase que me calmó, pero totalmente. Me dijo, nosotros lo supimos valorar cuando lo tuvimos en vida. Y eso me calmó. Hizo que yo me quede solo, encerrado, hice la mía. No me metí nunca en nada. Pero ayer vi la nota que hizo el señor este, si se le puede decir señor. Vi la nota que hizo y no tiene derecho. No tiene derecho. Entonces yo ahora lo que te planteo a vos es contarte desde que yo lo conocí a Cristian Upuy, desde mi punto de vista, desde lo que yo vi en todos estos años, y todo lo que te voy a decir lo tengo justificado con mensajes, para que te los voy a dar después, para que haga la nota, para que los muestre, para que la gente vea la verdad, la verdad, la verdad, no lo que quieren inventar. Maxi, le contamos cortito a la gente, por si alguien ayer no escuchó o no vio, estuvo Ramón Dupuy en nuestro piso. Bueno, con él la verdad es que hemos hablado muchísimas veces en todo este tiempo. Charlábamos de otras cuestiones. Yo en un momento le pregunté si había habido un acercamiento con ustedes. Es una pregunta en el medio de la charla, que la verdad que tampoco tenía demasiado que ver con lo que estábamos hablando, pero yo digo, por ahí, ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, todo eso pasa y en definitiva la gente, viste, que a veces termina acercándose, uniéndose. Bueno, hubo una respuesta que él acabó, te terminó de alguna forma de enojar, que él dijo que con la basura no se juntaba. No, dijo que con la basura no se juntaba. Dijo que mi hermana, la que habló ayer con vos, mi hermana lo retiraba tres veces por semana en el jardín, siendo que mi hermana vive acá y vos sabés bien que Lucio vive en Santa Rosa. Ni siquiera tenían en la planilla habilitada a mi hermana para retirar al nene. Inventó que mi vieja había retirado los juguetes del nene y yo tengo los mensajes cuando le dije a Cristian que lo llevaba yo, si quería buscar las cosas y me dijo que no. Fue él a retirar los juguetes del nene. Al punto que una de las patinetas de Lucio se la mandaron con un cadete a la casa del ex marido de mi hermana, a ese punto. Boludeces, boludeces, chiquilinada, que no llegan al caso. O sea, lo desmentís absolutamente. Lo desmento todo. Ustedes no tiraron nada. Todo, nadie tiró nada. Y nunca ustedes veían nada. Primero la justicia lo llamó a ellos para ir a retirar las cosas de Lucio y después llamó para ir a desocupar el departamento porque era un departamento alquilado. ¿Fue mi vieja? Sí, fue mi vieja a retirar lo poco que quedaba. Y nada, eso. Pero yo te quiero contar desde el año 2007 que lo conocí a Cristian. Íbamos a la unidad 14, a la escuela. ¿A un compañero de escuela usted? A un compañero de escuela, de aula. Ahí lo conocí. En el 2006, 2007, no recuerdo bien, no tengo memoria para fecha. En el 2007 íbamos a Educación Física Pico Fútbol. Yo salía de Pico Fútbol, de Educación Física. Íbamos a tomar una coca a la casa de Cristian. Voy a la casa de Cristian, estaba la radio al lado de la casa y eran todas banderas de Berna en ese entonces. ¿Sí? Una familia normal, normal. Yo me fui a un colegio agropecuario en Raleco, al colegio agropecuario de Raleco. Perdí contacto con él. Cuando pasaron los años, apareció él en mi casa, el novio de mi hermana. Así como había tenido dos o tres novios antes, ¿no? Obvio. De un día para otro, me acuerdo que se apareció en mi casa, se empezó a quedar un día, dos días, tres días, cuatro días. Enganché una conversación ahí en el medio de que había tenido una discusión con el padre o lo había echado el padre, ¿viste? De morbo de familia. Está bien, cosa así. Se instaló en mi casa, se instaló en mi casa, estuvo viviendo en mi casa. En mi casa lo dejaban elegir la comida que quería comer a las doce, él elegía la comida que comíamos todos, al punto, fíjate, de cómo lo querían en mi casa. Consiguió un laburo. Antes de todo esto, nada justifica lo que hizo mi hermana, ya te lo digo. Nada, nada de lo que yo diga la justifica. Está donde tiene que estar, donde se merece estar. Se consiguió un trabajo en Luján, un trabajo en Luján en el zoológico. Vacaciones de invierno, mi hermana iba a la escuela acá a la vuelta al Chape, se iba a ir a pasar unos días con él a Luján. Pidió permiso a mi vieja, mi vieja la dejó, se fue unos días. Estando allá, avisó que no venía nunca más, que se quedaba a vivir allá mi hermana. Te imaginás la calentura de mi vieja, de mi abuela, de mi hermana. Pero bueno, era lo que ella quería, lo aceptaron. No solamente lo aceptaron, sino que también, a ver, vivían en una casa de los tíos, en un departamentito, en el patio, re precario. Le pusieron para que a mueble un departamento, le consiguieron, le salieron de garante. Los instalaron allá, los instalaron. Hicieron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron, disfrutaron, eran novios, perfecto. Mi hermana empezó a trabajar. Queda embarazada de Lucio. Los primeros seis, siete meses, todo lo más bien. Después empezó que se quería venir para acá, que se quería venir para acá, que quería tener a Lucio acá. Mi vieja otra vez va, los trae de vuelta para acá. Los trae de vuelta para acá. Los instala en un departamento acá en la 21. Le alquila un departamento, los instala. Cristian sin trabajo, sin trabajo. Un marido de mi vieja le consiguió un trabajo en Distri Super. A Cristian Dupol. Le consiguió un trabajo en Distri Super. A los dos meses le avisan que tiene buen trato con el dueño de Distri Super. Le avisa al dueño de Distri Super que no le podía dar más trabajo porque no se desempeñaba bien en las labores. jugaba los jueguitos en el baño del trabajo. Así. Vuelta otra vez. Mi vieja a bancarle la alquilera, a bancarle. A bancarlo. Deciden volverse de vuelta para Luján. En el medio de todo esto, el señor Dupuy se olvida que más de una vez le pidió ayuda al marido de mi vieja a cambio de publicidad, repuesto del auto para poder salir a trabajar, ayuda de todo tipo, de todo tipo. Se olvida de esas cosas. Y en mi familia no nos olvidamos de los que nos ayudaron, de los que nos dieron de comer, de... No nos olvidamos. Eso se lo tendría que acordar el señor Dupuy. En el medio de todo esto, él se vuelve de vuelta para allá. Yo ya enojado con mi vieja porque hacían y deshacían lo que querían ellos, pero la billetera era la de mi mamá, es la realidad. En el medio de todo esto, se vuelven de vuelta para allá, se vuelven con Lucito chiquito para allá. Un día, 4 de la mañana, 3 de la mañana, no me acuerdo bien, mi vieja vive en otra casa. Mi vieja a armar un bolso apurada, que se iba a buscar a mi hermana, a Magdalena, la iba a buscar, porque Cristian la había golpeado, le había roto el celular y la había dejado en la calle en Luján. No sé si tuvo que caminar 2 cuadras, 20 cuadras o 200 cuadras para llegar a la casa de un amigo, para poder agarrar un teléfono y llamar a mi vieja para que la vaya a buscar. Otra vez mi vieja, yéndola a buscar, como tantas veces, yéndola a buscar, trayéndole las cosas, empieza la vida acá de vuelta. Vos, esto que desarrollás, de alguna forma lo que querés mostrar también es que siempre... Llegué cerca... Exactamente, que siempre la acompañó, mi vieja siempre. Es más, a ella le dieron los privilegios que no nos dieron a ninguno de nosotros, y la bancaron económicamente en todo. Faisi, lo que duele, lo que te jode, además de este enfrentamiento, si querés, ahora con Ramón, pero a vos lo que te jode es a veces aquel que lo señala a ustedes con el dedo, ¿no? A mí no me importa, a mí no me afecta, yo nunca cerré Instagram, nunca cerré Facebook, a mí no me importa, a mí ya en donde ando, ando todo el día en la calle, porque ando todo el día en la calle, así que el que quiera venir a decirme algo puede venir a decírmelo. De la casa de los Dupuy hay las mismas cuadras a mi casa, y de mi casa hay las mismas cuadras. Mi tío fue a hablar con Ramón, Cristian habló conmigo, Maxi habló conmigo, así que él no puede decir lo que dijo. Pero bueno, yo te quiero seguir contando. Se viene de vuelta para acá, y ahí es cuando yo le hago la cruz a mi hermana, cuando deja al nene con Maxi y se va de mochilera. Ahí eso es todo verdad, es cuando yo le hago la cruz. ¿Cuántos años tenía ilusión, más o menos? Dos años tenía ilusión. Chiquito. Dos años. Vivía con Maxi en la 104 y la 29, yo lo iba a buscar los domingos, lo llevaba. Nunca tuve una diferencia, excepto una vez, una boludez, que la tía, la mujer de Maxi, me dijo que hoy no podía porque tenía que ir a la iglesia. Una cosa, si siempre me pedían que se los lleve antes de las 6, antes de las 6 el nene estaba ahí. Siempre lo más bien. O insignificante. O insignificante, tal cual. Pero te cuento que ese trato teníamos, no era... Entre ustedes todo bien, entre los tíos todo perfecto. Exactamente. Tengo mensaje de Cristian agradeciéndome de corazón lo que hacían por el nene. Cuestión. Y hasta ahí un nene feliz. Hasta ahí era un nene normal. Como todo nene. Como todo nene. Lucio era la persona de todos los nenes, resaltaba porque era un nene que no te ibas a renegar nunca. Era un nene que hablaba todo, con dos años, te decía lo que quería, si tenía hambre, si tenía... Era el nene más dócil que puede haber en la faz de la Tierra, era él. Por Dios te lo digo. En el medio de todo esto, mi hermana de mochilera, Cristian, había entrado a trabajar en una distribuidora de bebidas, subía historias que yo me acuerdo me quedaron grabadas en la mente porque yo pensaba, ¿qué va a ser del pobre nene? Yo para mí lo pensaba. Subía historias en Instagram, el loco jugaba a los jueguitos con dos monitores, dos teclados, hacía video del porro en el cenicero, arriba de la mesa de la compu, iba a la heladera y grababa la heladera llena de cerveza, ¿me entendés? Y el nene estaba acá, con los tíos. Ni con el padre ni con la madre. Con el tío estaba. Dos o tres veces me pidió trabajo, Cristian, porque se quería venir para acá, pero yo no podía poner las manos en el fuego. Yo era empleado también en ese entonces. No podía poner las manos en el fuego por una persona que ya le había pagado así a un conocido mío que sé que no miente. Pasa eso, yo por cuestiones laborales, que vos las conocés, viste cómo andan para todos lados, andaba para todos lados. Me entero que Lucio se había ido con... lo había venido a buscar mi hermana. Nunca supe de una diferencia que hayan tenido, de si Dupuy lo había denunciado, no lo había denunciado, si habían pedido la tenencia. Nunca supe de ese chismerío, de esos... Está bien, de cuestiones judiciales. Exactamente, nunca, nunca, nunca supe. Yo lo único que le digo al señor Dupuy que si yo algún día tengo un hijo o un ser querido mío, sé que le están haciendo así con el dedo, no preciso ir a la justicia, no preciso hacer trece denuncias como dijo Quiso. Voy yo, abro la puerta, lo saco, y el nene va a estar bien. El nene, nena, madre, padre, lo que sea. Si él dice lo que dice, lo podría haber evitado y no hizo nada. Es así la cosa. Yo sé que las respuestas las sé, pero viste que no es solo ellos. Dicen que si uno hace eso, terminas preso. Bueno, yo prefiero terminar preso yo y que el nene esté bien, o que me escuchen, o que me escuchen. Te sigo contando. Pasa eso, yo sé que mi hermana, porque lo sé, porque está en la foto, porque nadie lo ocultó. Mi hermana lo iba a buscar al nene algún fin de semana, lo iba a buscar y lo llevaba un domingo al parque con mi otro sobrino, y el nene nunca manifestó nada. Vos tenés hijo. Mi sobrino el otro día se cayó en el tobogán, se tropezó con una raíz, se fisuró el coso, y no por eso quiere decir que le pegaban. Ellos no se dieron cuenta, nosotros tampoco, ellos también tenían trato con el nene. Ayer también me enteré, después de que hablé con mi hermana, porque siempre me cuentan las cosas con delay a mí, viste, cuando rebalza el vaso y largan. Pero mientras tanto no me van contando, para vos podés ver, a ver qué podés solucionar. Me enteré también que mi hermana Cristian había hablado 300 veces, para que le pase la cuota alimentaria a tiempo, así se podían organizar con la plata. Boludeces, boludeces. Que yo te digo, tengo 10.000 defectos, que si querés te los número uno por uno, ellos también, con lo público que son, tendrían que enumerar los defectos y en qué fallaron. Porque fallamos todos. Falló la familia Valenti, fallaron ellos también. Ellos no tienen derecho a decir que somos una basura, porque más de una vez les matamos el hambre a ellos. Más de una vez. Maxi, yo te interrumpo cortito, nada más vos seguís con tu relato, pero recién la contestación está clarísima. ¿A dónde apuntás y qué querés? Pero sentís, vos decís, fallamos todos. ¿Fallaron o sentís que es injusto cuando dicen, chile a familia? Porque estás contando también que fue imposible para ustedes ver nada. Fue imposible, Seba, fue imposible. Ya te digo, yo nunca, nunca hubiera sospechado algo y me molesté en el primer momento cuando ellos dijeron que le pedían plata para hablar con el nene y eso, que no hayan venido, así como vinieron un montón de veces y habermelo pedido a mí, haberme dicho, che, tu hermana me pide plata para hablar con el nene. Yo no le iba a permitir eso, yo no le iba a permitir, porque ellas necesidad de plata no tuvieron nunca, nunca tuvieron necesidad de plata porque mi vieja, estando en Santa Rosa, le seguía dando, le seguía, cuando no llegaban, al nene nunca le faltó nada, nunca le faltó nada. No digo que por ahí le daban 10 paquetes masitas y le daban uno o no le daban al nene, ojo, no lo sé eso, no lo sé, porque yo ya te digo, perdí toda comunicación con mi hermana el día que se fue de Mochilera. Toda comunicación la perdí ese día. ¿Vos no hablaste nunca más con ella? ¿Hasta hoy? Nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Hasta el día de hoy nunca más. Nunca. Nunca hablé. Cuando pasa lo de Lucio, yo le mandé mensaje a Ramón Dupuy, nunca me contestó. Le mandé mensaje a Cristian, nunca me contestó. El único que me contestó fue Maxi. Tuve, para lograr que Cristian me responda mensajes, tuve que agarrar y subir unas capturas a mi red social Instagram, subí unas capturas en ese entonces mostrando las cosas que me decía él, cosas buenas, ¿no? Que me decía él dándome gracias por coso y un mensaje que le había mandado yo donde le recriminaba un montón de cosas. Ahí fue el momento en que Cristian se tomó el trabajo de responderme y me dijo que nos íbamos a encontrar y me dijo un montón de cosas que no cumplió nunca. ¿Nunca te encontraste y nunca podiste hablar con él? Mi tío fue a hablar con Ramón a los dos o tres días de lo que pasó fue a hablar con Ramón estuvo en la casa de ellos nosotros sí fuimos él sí fue a hablar con él o sea que no puede decir lo que dijo ayer. Esto después de eso yo estuve con Maxi el día que le daban tierra un día antes que le dieran tierra a Lucio yo estuve con Maxi y Maxi me dijo que había que pedirle permiso a Ramón Dupuy para poder ir de entierro de Lucio y me dio a entender que no quería porque me respondió lo siguiente mañana entre las dos y las cuatro nosotros vamos a estar con los abogados ahí podés ir entonces yo soy de las personas que piensa que de las personas hay que acordarse en vida no en el cementerio yo no fui al velorio de mi abuelo fui al velorio de mi abuelo por parte de papá de chiquito porque me llevaron pero yo no voy al cementerio y a los velorios de las personas hay que acordarse en vida está bien pero vos quisiste ir yo quise ir por Lucio tuve la voluntad de ir está bien y de mi familia también tuvieron la voluntad para quien recién se engancha y es importante que yo lo aclare porque veo por la solapa estamos usando también nuestro teléfono veo por la solapa y ahora te lo voy a lo comparto con vos para si querés contestarlo hay quienes dicen por qué no dejar ya a Lucio en paz y en más cuestiones lo mismo pienso claro quiero aclarar que esto es un derecho a réplica que Maxi nos pide y que tiene todo su derecho de estar acá y que tiene que ver con una nota que hicimos ayer con Ramón Dupuy de las tantas que hacemos y que fue solo una partecita pero que al preguntar por esta cuestión familiar bueno hubo términos que a vos realmente te dolieron a tu hermana también y por primera vez en todo este tiempo decidiste hablar mediáticamente o públicamente incluso creo que hay alguna denuncia ahí en el medio también entre ustedes pero bueno está Maxi hablando por eso me parece importante aclararlo y decirlo básicamente que por eso estás acá que no había sabido nunca cuando pasó todo lo de Lucio el tiempo empezaron las represalias gente que escribir atrás de un teclado es facilísimo es lo más fácil que hay medios como C5N TN que yo los he escuchado decir que la madre la abuela materna de Lucio lo cuidaba los fines de semana cuando iban al boliche viste pelotudeces pelotudeces que hablan sin sentido sin conocer querés negarlo y aprovechar contra los medios de una ciudad difícil y porque son muchos no pero tal cual yo ni me gasto ni me gasto en eso y a mí yo nunca cerré Facebook nunca cerré Instagram pero mi vieja ya no tiene más vida ¿me entendés? mi vieja no puede no puede mirar una foto de Lucio en el celular o en Facebook de las que tenía porque tuvo que cerrar Facebook tuvo que poner cámara de vigilancia en la casa a ese punto ¿me entendés? mi hermana que hago mal en decirlo mi hermana es abogada tiene un nene también de 7 años Ramón y Cintia Dupuy los han parado en el camino de la escuela con el nene de la mano y le han dicho que es una asesina que porque no cuidó al nene como lo cuidó la amenazaban y eso está todo en las denuncias hay más de 5 denuncias hechas en papel así como te traje yo esta en papel yo no digo que hicimos la denuncia y no la hicimos yo es la primera que hago ayer y es la última que voy a hacer es la última esas tonterías porque son tonterías realmente son tonterías ustedes también habían cortado la relación en general tu hermana hizo que se cortara la relación familiar más allá de que vos estabas enojado no 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 porque ellos le querían mandar algo a Lucio la llamaban a mi vieja mi vieja y el marido les gusta ir al casino se cerraban los negocios iban 10 de la noche al casino y a la una de la mañana se pegaban la vuelta cosas así durante la semana y ellos le mandaban cosas a Lucio con mi hermana en tantas de esos cruces porque nunca le dijeron che me pide 200 pesos para poder hacer una videollamada o me pide 300 pesos para poder hacer una videollamada y en ese contacto de tu vieja nunca 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 una diferencia nunca y nunca nada digamos raro respecto a Lucio nada nunca nunca eso es lo que más llama la atención y lo que molesta de que esta gente hable y diga y haga lo que hace ¿me entendés? a mi ayer Ramón Dupoy yo le mandé dos mensajes a mi me rebalzó te soy sincero yo en este lapso te voy a contar otra cosa a los meses que faltó Lucio un día yo me lo quería cruzar a Ramón porque ya venía hablando bastante boludeces a los meses de que pasó eso un día Ramón ponía la camionetita ahí en la 21 y vendía los chiches bueno yo nunca lo fui a molestar ahí nunca un día en el camino lo encuentro en la estación de servicio de la 19 y la 24 y le digo Ramón ¿qué tenés para decirme a mí? ¿qué tenés para hablar conmigo? y me dice acá no vamos hasta el puestito hasta el puestito acá de donde ponía para que no le saquen el lugar fuimos estuvimos hablando 40 minutos en ningún momento me reprochó algo de mi vieja en ningún momento me dijo nada y a la noche esa me mandó un mensaje la señora de Cristian Dupuy diciéndome que había hablado con Ramón y que había entendido todo Ramón que los tengo los mensajes del día de hoy los tengo me dio a entender como que él no tenía o sea ¿hablaron bien ahí? exactamente no, hablamos bien hablamos bien terminamos dando un abrazo y la mano entonces no puede ser tan falso ahora de decir las barbaridades que hice te digo más yo veo que se está haciendo política con la muerte de mi sobrino y yo eso no lo voy a permitir no lo voy a permitir no quiero que pase eso están hablando barbaridades ensuciando a gente están ensuciando a la jueza esta que no sé si tiene culpabilidad no tiene culpabilidad no me calienta tampoco porque Lucio ya no está y si van a hacer algo que lo hagan por los demás nenes pero no hay una denuncia en papel ellos nunca pidieron la tenencia del nene entonces que no sigan ensuciando gente en el camino porque van van ensuciando y se quedan sin un tema para hablar porque se quedan sin nada de cámara y siguen buscando cámara con otro puterío me explico y no es justo eso que vayan ensuciando a gente que tiene hijos a gente que es injusto es injusto al señor Dupuy le voy a decir una sola cosa más y él sabe donde vivo yo le voy a decir lo siguiente si sabía todo si sabía todo lo que pasaba y no hizo nada es una porquería de padre es una porquería de padre porque yo como si algún día soy padre con una sola vez que me hagan una con una sola vez que me hagan una voy paso por arriba a la madre al tío al abuelo con tal de que no le hagan nada a un hijo mío a un sobrino mío o a una de mis hombres Maxi entonces falló déjame preguntarte un poquito de lo que vos dijiste de esta cuestión siempre dejando en lugar protagónico tu derecho de réplica que has aprovechado y has contado un poco de todo pero te pregunto recién decía mi mamá no tiene más vida ¿cómo está tu vieja? ¿cómo puede estar? muerta en vida porque es la realidad es la realidad mi casa quedó destruida antes nos juntábamos con la familia los domingos y se llenaba la mesa iban para que te den una idea iban gente de afuera porque iba Cristian iba y hoy no hoy ya no es lo mismo y está bien es lo que nos toca hay que saberlo llevar se calma un poco el dolor salió el juicio dijimos bueno nos va a salir el juicio se va a planchar todo viste como pasa siempre y este vuelve de vuelta a decir las barbaridades que dice y a querer ensuciar porque sigue ensuciando a gente en el camino me explico yo recién ayer recién ayer después de que tuve con vos acá que yo vine con la idea de encontrármelo a Ramón acá y ya se había ido recién ayer me enteré de lo que le habían hecho a mi hermana y a mi vieja en el camino con el nene de la mano a la escuela por eso tomé lo que hice y lo que hice ¿sí? por eso yo eso no se lo voy a permitir ni a él ni a la hermana se lo dije a Cristian Cristian me mandó un mensaje Cristian me mandó un mensaje pidiéndome perdón por lo que había dicho el padre que él no pensaba lo mismo me mandó un mensaje que estaba súper agradecido con mi familia que iba a ir a visitar a mi abuela que iba a ir a visitar a mi vieja que se quería abrazar con mi vieja Maxi me llamó y me dijo exactamente lo mismo que con el señor este no se puede hablar porque así deshace lo que quiere la propia familia de él la propia familia de él me entendió a mí pero no hacen nada por callarlo Maxi en mi situación obviamente es de comodidad y de tranquilidad pero digo ante tanto dolor ante tanto sufrimiento ante un hecho de violencia tan grave como el de Lucio yo entiendo las broncas las calenturas la indignación pero no hay que hacer un esfuerzo enorme y poner punto final entre ustedes digo para que no termine peor porque vos me decís yo esto no lo voy a bancar más me decís hay denuncias cruzadas me decís vine acá esperando que estén digo por ustedes por ustedes también yo ayer después que escuché eso estaba me rebalzó me rebalzó te soy sincero yo hasta ayer ya viste que yo no salí en ningún diario te dije algún día que te iba a dar la nota lo mismo que te conté hoy te lo podría haber contado después lo de Lucio y capaz hubieran cambiado las cosas no los dejé los dejé preferí callarme vi boludeces que dijeron chiquititas pero ya lo que dijo ayer ya no tiene gollete no tiene gollete te soy sincero está bien pero estaría buenísimo que alguien lograra que entre ustedes no digo generen una relación que no la van a volver a generar nunca más pero frenar pero bueno por eso mismo también yo esta esta es la primer denuncia y hoy a la mañana esta la hiciste vos esta la hice yo y ahí dice bien clarito porque fui con mi hermana que es la quinta yo ayer ayer es la primer denuncia que me hacen ellos la primer denuncia por dos mensajes de facebook imaginate si yo me hubiera puesto a hacerle denuncias cada vez que ellos decían algo de mi familia o sea es una especie de contra denuncia exactamente vos a ellos exactamente Maxi te dije que quería aprovechar para preguntarte algo si vos me lo querés responder podés si si no no vos dijiste en una declaración muy cortita después me contaste como fue no fue una nota sino un contacto con Infobae que Magdalena no es más tu hermana o acá dijiste que se fue de mochilera tal cual cuando la gente pide justicia justicia perpetua vos en que lugar te parás porque no dejas de ser tu hermana yo quiero que esté en presa yo quiero que esté en presa no quiero que las pongan en una silla eléctrica en la mate tienen que sufrir tienen que sufrir es la verdad la muerte te soluciona problema por eso la gente se pega un tiro cuando tiene problemas la muerte te soluciona los problemas y no es así está bien yo no sé si fue mi hermano si fue Abigail si fue el vecino si fue no me calienta no me calienta lo mataron está más que claro que mi hermana algo sabía y no hizo nada por los chades o que andan dando vueltas si son verdades o no no lo sé algunos están en la causa bueno por eso como prueba ya está ella es más culpable que si la otra no mató es la realidad por eso te digo que yo no justifico en ningún momento a vos el padre no te puede pasar la mantención no te puede esto no te puede aquello todo lo que vos quieras pero nada justifica lo que le hicieron al nene nada justifica y peor aún porque ellas tenían donde dejar el nene si les molestaba y de hambre no se iban a morir eso es lo peor lo que más duele porque ella traía al nene acá y mi vieja si no tenían para alquiler le iba a seguir dando es la realidad eso es lo que me molesta para cerrar lo que vos quieras agregar o decir creo que has podido decir todo lo que tenías ganas hoy no hay más contacto con no con la familia la gente en general no te escribe más ni para solidarizarse ni para atacarlos eso pasó pasó desde el día uno pasó desde el día uno amenaza de muerte que me iban a desgollar que me iban a prender fuego yo tengo carteles colgados con el nombre mío o los viste en el galpón mía están los carteles colgados con el nombre mío ando todo el santo día en la calle antes de la noche fui a cenar al centro el viernes pasado estuve en Soco ando por todos lados yo mi vida no la corté nunca a veces estoy medio desaparecido porque me voy a laburar afuera pero yo mi vida la hice siempre y el que tenga algo para decirme así como estoy yo acá puede venir ahí afuera y esperar y nunca nunca pero no hay un hostigamiento en redes no, no, no a ver me refiero a esta cuestión publican fotos publican pelotudeces pero a mí no me molesta no me molesta porque yo sé bien lo que fui cuando el nene estaba pero a mi hermana le cae mal pero porque el nene de ella ya tiene edad y agarra el celular y ve video en Youtube ¿me entendés? no es justo no es justo el cierre es tuyo Maxi no quiero preguntarte más nada lo que quieras decir yo lo lo único que estoy viendo es que están haciendo mucha política mucha política con la muerte de mi sobrino y yo eso no lo voy a permitir no lo voy a permitir a este señor Dupuy que no sé de qué vive porque no trabaja desde que pasó lo de Lucio no va más con el a vender juguete ahí a la 21 no sé de qué trabaja yo no quiero ver dentro de dos o tres años no lo quiero ver con un auto cero kilómetros así de la nada ni verlos ubicados en algún puesto en la municipalidad en casa de gobierno no lo quiero eso no lo quiero y no lo voy a permitir no lo voy a permitir que saquen fruto de la muerte de mi sobrino no lo voy a permitir no hay lugar para una charla ellos saben bien quién soy yo saben bien que soy yo ya sé la respuesta pero no hay lugar para una charla para un abrazo no hay vuelta atrás lo tuvieron sí, sí, sí hoy, hoy, hoy hoy, esta noche mañana cuando quieran cuando quieran esto yo ya te dije para mí es insignificativo una denuncia es insignificativo para mí lo mejor que hay es hablar las cosas en persona pero ellos ya no tienen palabra ellos hoy te dicen buen día te dicen buen día y vos salís afuera y es de noche y no es así ¿sabe qué me parece Maxi sin conocerla ninguna de las dos familias? digo en el tratamiento familiar a Ramón yo lo conozco desde antes por una cuestión radial y como vecino de la ciudad que entre los dos sintieron un amor muy parecido por Lucio que realmente amaron al nieto al sobrino y sí ¿cómo no puede amar a un nene chiquito? no, pero por eso digo uno los puede retar los puede pegar un chilo en la mano cuando hacen algo que no corresponde es la verdad porque eso pasó siempre Lucio un día dijo que la señora de Maxi les había pegado un chilo en la cola porque se portaban mal y lo hacía dormir con la luz apagada y no es motivo para ¿entendés? nunca tu papá te pegó con una ojota un montón de veces ¿me entendés? no es motivo para ser bueno no es motivo para ser en todas las familias pasa hoy hay una ideología ¿viste? de que si al nene lo retaba en público y no es así no es así por eso estamos como estamos y me molestan un montón de cosas pero yo hablando siempre me entendí y tengo tengo ocho empleados hablo los hablo y nunca nunca tuve problemas yo no tengo antecedentes no tengo más que una discusión porque un pelotudo se te cruzó en la calle es la realidad es la verdad la que tuvimos todos entonces no es justo que este este señor si se le puede decir señor diga y haga las boludeces que hace porque son boludeces eso y ya te digo yo no sé de qué vive el señor este Dupuy porque no trabaja no sé si lo estarán bancando si no lo estarán bancando yo quiero que con la muerte de mi sobrino no lucre no lucre todos sabemos que las ONG en este país son para para lavar lo indebido bueno gracias por por haber venido gracias a vos Seba y de verdad ojalá ojalá puedan cortar la situación de diferencia por ustedes entiendo también para que no termine peor yo nunca le busqué ojalá de verdad te lo digo no es que ay quiero decirte para quedar bien no 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 nunca le busqué el pelo en la lengua vos fijate que yo nunca los molesté nada es así eso nada más nosotros hacemos una pausa comercial con nosotros charló Maximiliano Espósito Valenti un derecho a réplica como conté dos o tres veces ya antes y en el transcurso de la nota y después bueno obviamente sus sensaciones de todo lo que su familia también pasa y sufre desde hace ya un largo tiempo